Bien, ¿el parque de la ciudad para qué fecha está la inauguración? Teóricamente estaría para el 9 de diciembre. Bien, que le falta muy poquito, ¿no es cierto? Le falta poco, le falta el verde fundamentalmente, pero sabemos que eso hoy en 24 horas se planta fácil. Y bueno, y algunas otras cosas que ya están finalizando la gente de la obra. Estamos trabajando con el tema de seguridad, con el tema de dónde va a estar la oficina general de administración de todo este complejo. Así que esperemos que sea en diciembre, así ya los vecinos el próximo año pueden comenzar a disfrutar junto a toda su familia de este espacio que nos va a permitir compartir desde un asado a que el chico pueda tener una obra de teatro en el lugar o en alguno de los complejos polideportivos. Una pregunta de los adolescentes, ¿tiene skatepark? Estamos, está en proceso de elaboración eso y sería sobre este mismo predio casi, la feminización. Ahí daría las medidas como para poder realizarlo. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias!